...6, el expediente del HCN 2831, por el cual el proyecto de ordenanza propiciando declarar el interés municipal en el sitio de charlas, con la promoción y protección de los derechos del niño, niñas y adolescentes en prácticas deportivas. Sí, gracias señor presidente. El acuerdo firmado con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires tiene uno de sus objetivos garantizar los derechos esenciales de los niños, niñas y adolescentes asegurando su pleno desarrollo integral y el efectivo goce de sus derechos. Las partes convienen en coordinar la realización de actividades para la prevención de situaciones de vulnerabilidad y la promoción de sus derechos. Los clubes de barrio representan una herramienta fundamental para el fortalecimiento de los lazos sociales y la inclusión de los niños y niñas en su desarrollo individual y colectivo. Es por eso que estamos realizando un ciclo de charlas por la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en prácticas deportivas en varios clubes de nuestro municipio. Por eso, señor presidente, solicito al cuerpo de concejales declararlo de interés municipal. Gracias. En consideración, aprobado. Atento a aprobado, se incorpora al orden del día el número 7, su tratamiento sobre tabla, el expediente de 1834.